Cápsula Pincelada del Pueblo Colección Me Gusta Mi Gente El invitado de hoy De la cuna de santos y sabios De músicos y poetas Llega a la cápsula Víctor Manuel Sarmiento Padre Nacido el 5 de julio de 1948 En Maracaibo, Estado Zulia A su corta edad, su padre Se trasladan a Santa Marta, Colombia Por un tiempo de 8 años Para luego regresar a Maracaibo Durante este tiempo vivieron Con la familia Aguirre Siendo de gran influencia Maracando el sentimiento gaitero Para el año 1964 Y motivado por la tradición Conforman el grupo gaitero Llamado Los Tropicales Que después se llamó Los Turistas en la Ciudad de Valera Donde sus padres habían montado Una famosa pastelería Llamada La Vencedora Año más tarde Año más tarde se fundó Ronda Gaitera Siendo la unión de varios grupos valeranos Posteriormente conforman el grupo sol gaitero En el pueblo de Betijoque El cual desapareció producto de la desintegración En la actualidad conforman el grupo betijoqueño Gaiteros de a pie Para enaltecer de su pueblo betijoque Muy a pesar de triste desaparición física De su director general Jairo Salas Me gusta mi gente Esa que se proyecte y enaltece Con sus dones y cualidades Con sus dones y cualidades